Reconciliación con Jesús Barco Melisa Cluj y Jesús Barco confirmaron que retomaron su relación con románticos mensajes Desde el último viernes, la chalaca respondió a un romántico post del futbolista por el Día de la Mujer Feliz día mis amores preciosas, Melisa Cluj, gracias por el regalo más hermoso de mi vida, las amo A diferencia de otras ocasiones, esta vez Melisa respondió con un Te amamos La reconciliación se hizo evidente y es que el sábado fue cumpleaños de Jesús Barco Y la pasó junto a Melisa y su hija Tras unos meses distanciados por una supuesta infidelidad, Melisa se animó a dedicarle un romántico post Dejando en evidencia que Barco consiguió el perdón Que hoy se cumplan todos tus deseos y que la vida te regale cosas maravillosas Que nunca muera tu forma tan linda de ver la vida, que siempre brilles, que nunca se apague esa sonrisa y que seas muy feliz siempre Terminó el post con esta declaración de amor Gracias por llegar a mi vida y formar una linda familia, te amamos En las últimas semanas el futbolista hizo méritos y hasta se puso una camiseta solicitando el perdón de su amada Logró ablandarle el corazón y ahora lucen como una familia feliz Melisa hasta el momento no se ha pronunciado sobre el tema La agitada vida amorosa de la hija de Melisa Club, Yabelo Batón, Samahara, siempre ha estado en el ojo de la tormenta Ella suele dar que hablar por sus conflictivas relaciones como la que mantiene con Brian Torres Luego de que se difundiera información sobre el supuesto maltrato que habría sufrido en varias oportunidades Por parte de su pareja Samahara lanzó un comunicado en sus redes sociales Donde pidió disculpas públicas a su familia Tras este escándalo en el que se vio envuelta una vez más Quiero señalar que las afirmaciones realizadas públicamente por estas dos personas Son totalmente falsas y que deberán ser probadas ante las autoridades Confirmar hechos sin tener prueba basándose únicamente en la opinión Supuestamente lo que escuchó de una persona no es suficiente para garantizar la veracidad de la prueba Samahara se dejó ver el pasado fin de semana en el cumpleaños de Jesús Barco Donde estuvo acompañada de su madre y hermanas Quizá ahí escuchó consejos de la gran Melisa Club Para poder dejar atrás los escándalos que flaco favor le hacen a su imagen Samahara, Samahara Como diría Olga Tañón, del tingo al mango, del mango al tingo Ay Dios mío, para metida en problemas la chica En fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!